Diez minutos de la noche, hasta ahora nos trasladamos al Palacio de Miraflores, donde se genera importante información con el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro. Buenas noches, presidente, lo escuchamos. Bueno, buenas noches, José Cárdenas, allá en el estudio venezolano de televisión. Estamos trabajando desde la tarde hoy, desde el puesto de comando presidencial, revisando, como siempre, junto a ministros, gobernadores, alto mando político, autoridades militares, jefes, líderes militares, revisando distintos elementos a nivel nacional desde el puesto de comando presidencial. Le envío las buenas noches a toda nuestra patria. Son las 7 y 12 minutos de hoy, 21 de agosto, viernes. Viernes está la gente, hasta ahora, con su familia, compartiendo una que otra rumbita por ahí, tomándose una malta fría para refrescarse el calor, papelón con limón, bastante limón hay que echarle para la gripe. Aquí estamos con el compañero Diosdado Cabello Rondón, camarada, presidente de la Asamblea, director general del programa Los Mazazos. Compañero del alto mando político, Tarek Aizami, Jorge Rodríguez, compañeros ministros que están de guardia, ahorita le dimos al jefe de guardia, González López, ministro del interior, por el día de hoy, salió a cumplir una tarea con las OLP, y quedaron los dos de guardia, compañero ministro Marco Torre y el ministro de industria, José David Cabello. Compañera primera combatiente, como le dice Ramos Alud, la primera combatienta. Ramos Alud dice que Silia no nació en el Tinaquillo, Ramos Alud sí es loco, vale. Bueno, está también compañera ministra de Cire Santos Amaral, siempre en toda la jugada, a toda hora, no duerme, no descansa. Y el procurador general de la república, compañero doctor Reinaldo Muñoz. Bueno, y todo el equipo de apoyo cívico-militar, estamos puntualmente trabajando varios temas. Hicimos una videoconferencia, creo que hay imágenes por allí, que ustedes conocieron, con todos los gobernadores, gobernadoras, protectores, protectoras de todo el país, líderes, con los jefes militares de las SODIs de todos los estados, las jefes, las jefes y jefes de las REDIS, las REDIS son las regiones de defensa integral de la patria, que es la nueva organización de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, en las regiones del país, los Andes, los Llanos, Oriente, etc. Y las SODIs son las zonas de en la entidad federal del país hay una SODI, hay 24 SODIs, y algunos jefes de las ADI, las áreas de defensa integral, que ya son zonas, así como hay circuitos, por ejemplo, electorales, las ADI son circuitos de seguridad y defensa. Saludo a todos ellos, nos están escuchando. Hicimos una videoconferencia para ajustar criterios, orientaciones sobre las operaciones de liberación y protección del pueblo a las OLPs. Se han hecho múltiples OLPs entre jueves y viernes, estábamos viendo los resultados específicos, y además ajustando el concepto de la OLP. El concepto de la OLP es el instrumento para la construcción de un nuevo sistema de seguridad, de paz, con una orientación profundamente socialista, de integración del poder popular, el poder militar, el poder policial, para la seguridad, el disfrute de la paz, la construcción de la felicidad, del poder de nuestro pueblo. Estamos viendo todas las fases de planificación, de ejecución y de consolidación de la OLP. Y todo el papel que tienen que jugar las comunas, los consejos comunales, el papel vital, las UUVC, las unidades de batalla Bolívar-Chávez, los CLP, el Frente Miranda, las brigadas de paz y vida del Frente Miranda, que juramente el martes, todo, todo, todo el poder del pueblo, todo el poder popular, todo el poder militar, todo el poder policial, para un solo objetivo, el derecho a la paz, a la seguridad, a la estabilidad, a la construcción del socialismo, de la felicidad social, al establecimiento de un poder popular, en paz, estable, comunal, comunitario. Ya hicimos una buena revisión. Le doy las gracias a los gobernadores que trabajan, a las gobernadoras. Yo estuve haciendo puntualizaciones muy precisas sobre todo lo que tiene que ver con el patrullaje de patria segura, todo lo que tiene que ver con las zonas de paz, patrullaje inteligente, y el establecimiento de la relación con todas las zonas de paz y nuestro pueblo, ciudadanos que necesitan la protección y el apoyo, que es una de las líneas fundamentales, las zonas de paz. Igualmente el movimiento por la paz y la vida, que va floreciendo con fuerza cada vez más, la integración de los planes del movimiento por la paz y la vida para construir la paz desde adentro, articular la paz como un valor, como una realidad. Poder superar desde adentro, con la cultura, con el trabajo comunitario, con el deporte, con el trabajo ideológico, con el trabajo político, con la organización comunal, ir superando desde adentro los antivalores del culto a las armas, del culto al delito, del culto a las drogas. Nuestro modelo es un modelo integrador de construcción de la paz, no es un modelo represivo, ni jamás será. Es un modelo que construye poder del pueblo. El poder del pueblo. Y va construyendo el poder con la autoridad de la constitución, del gobierno, de la fuerza armada y de la república. Con las dos manos, hemos dicho. Con un lado vamos construyendo los valores, la nueva realidad, con las misiones, las grandes misiones, y con la otra mano vamos haciendo respetar la autoridad, la ley, el derecho a la vida, el derecho a la convivencia, protegiendo a nuestro pueblo. Sobre todo ahora que hemos develado todos estos planes, que ha denunciado a Diosdado el jueves, y que han denunciado Jorge Rodríguez y todos los compañeros. Planes criminales horrorosos, de la articulación del paramilitarismo colombiano, con lo que es la parapolítica de la derecha venezolana. Ya hay una parapolítica de la derecha venezolana. Entonces estuvimos revisando todo esto. Movimientos por la paz y la vida. La articulación del patrullaje inteligente y de las zonas de paz, patria segura en la calle. Y las OLP, que van a seguir desarrollándose y deben consolidarse. La orden es consolidar los territorios de paz, por donde la OLP vaya pasando para liberar al pueblo de esta mancha paramilitar y de la articulación de una AMPA criminal que agrede y mansilla a nuestro pueblo. Hemos estado también, además de esta videoconferencia, para ajustar todos los planes de la OLP, que lo hacemos de manera permanente, hemos estado revisando toda la actuación de nuestra fuerza, de la fuerza pública, en la frontera con Colombia, a la altura del municipio Bolívar, San Antonio del Táchira, y del municipio Ureña, y de todos los municipios vecinos. Todo lo que allí se ha encontrado, ustedes han visto, hemos aumentado la presencia de la fuerza militar y policial. Hoy llegaron 1.500 hombres de refuerzo a toda esa región, que completan ya 2.500 hombres y mujeres, soldados de la patria que han llegado, de la Guardia Nacional Bolivariana, de los paracaidistas. Y vamos a seguir fortaleciendo, aquí están algunas tomas del puente que comunica Venezuela, San Antonio del Táchira, con el norte de Santander, con Cúcuta. Allí están las autoridades, han estado actuando. Estamos tratando de tener una comunicación en vivo y directo con el gobernador Víctor Mamora, con el almirante Ceballos, jefe de Estado Mayor del CEO, con el mayor general Velasco Lugo, jefe de la Redis, y con todas las autoridades civiles, militares, policiales. Han estado por dentro, bien adentro. Y han ido descubriendo, como muchos deben imaginarse, una realidad espantosa de cómo se ha posicionado el delito, la criminalidad, la economía criminal, el paramilitarismo, en toda esta región de Venezuela. Yo estoy obligado a defender a Venezuela, a liberar a Venezuela de todo esto. Ya desde Colombia se me ataca. Así lo dije ayer desde este mismo puesto de mando. Aquí está el cínico, el rey de los falsos positivos y de las masacres en Colombia, Álvaro Uribe Vélez. Aquí está, anunciando que está en el Arauca. Cuidado, atención en el apure. Cuando Uribe Vélez va a la frontera, va a coordinar asesinatos, crímenes contra Venezuela. Así lo denuncio. Contrabando. Estamos en paz de Ariporó. Más tarde publicaremos videos de maltrato de Maduro a colombiano, como lo hace con la oposición de Venezuela. Asesino, Álvaro Uribe Vélez. La justicia te llegará, Álvaro Uribe Vélez. Por el daño que le has hecho a Colombia y el daño que le estás propinando desde hace años, desde que eras presidente a nuestra amada Venezuela. También, aquí están ataques, miren. El mismo libreto. Lo mismo dice una organización política financiada por el gobierno de Estados Unidos, llamado Provea. Es una organización política de la derecha venezolana, dirigida por un señor que yo conozco, Marino Alvarado, nacido en Colombia, que lo conocí hace muchos años, fue militante de Bandera Roja, es financiado por el gobierno de Estados Unidos. Tenemos las pruebas de su financiamiento por parte de la NET. Aquí están las pruebas de financiamiento por parte de la NET. El gobierno de Estados Unidos financia, Provea. Es una organización política que le ponen ONG para financiarlo y ponerlos a hablar en el mundo y en Venezuela. Bueno, viene, miren. Miren el libreto. El partido político Provea, financiado por el gobierno de Estados Unidos, y Marino Alvarado, quien trabajó para los servicios policiales de la Cuarta República como infiltrado en Bandera Roja, yo lo conocí, sí, con Bandera Roja, y este... el partido político ADEA, aquí están, acusándome de lo mismo que me acusa Uribe, de que soy anticolombiano. anticolombiano. No, no soy anticolombiano, ni jamás lo seré. Soy esbolivariano, soy chavista. Y lo primero que tengo que hacer es defender al pueblo de Venezuela, a la patria venezolana. Y lo que he dicho es toda la verdad. Toda la verdad. fíjense ustedes el ataque, miren, una cámara por aquí. El partido político Provea, miren lo que sacó. Rápidamente lo diseñan, lo sacaron en Bogotá, lo sacaron en Cúcuta, y lo sacó el partido político Provea en Venezuela, comparándome con el pelucón, racista, oligarca, de Donald Trump. Ya arrancó la campaña, esta campaña la van a recorrer por el mundo entero. Yo lo dije ayer aquí, no me para nadie, que lo sepa el pueblo de Venezuela, no me va a parar nadie. No nos va a parar nadie, ni nada. Vamos a defender a nuestro pueblo de los paramilitares, de los contrabandistas, de los bachaqueros, de los asesinos. Anticolombianos. Estar contra el paramilitarismo y las bandas criminales de Colombia que descuartizan, asesinan y atacan al pueblo y la Fuerza Armada Nacional Bolivariano, hay que ser anticolombiano. Entonces, tengo que estar de acuerdo con el paramilitarismo colombiano y Uribe para ser qué? Para ser bueno. Estar contra el contrabando, la guerra económica, el ataque a la moneda venezolana y el bachaquerismo de ser anticolombiano. Estar por la paz de Venezuela y el derecho a la tranquilidad de San Antonio de San Antonio del Táchira, de Ureña, de San Cristóbal, del Táchira y de toda Venezuela es ser anticolombiano. Señor Marino Alvareo, del Partido Político de la Derecha Provea, es colaborador de los servicios de inteligencia de la Cuarta República de la Cuarta República de Venezuela. Señor Ramos Alup, aquí lo dice Ramos Alup, el coordinador electoral de la MUT, vocero principal y líder de la oposición venezolana, Ramos Alup, calificó al presidente Nicolás Maduro como xenófobo en una rueda de prensa ofrecida hoy por la alianza opositora. Sostuvo que el discurso del mandatario abona muy poco en favor de la convivencia entre los dos países. ¿Qué tengo que hacer, Ramos Alup? ¿Aceptar que maten a dos tenientes venezolanos, Ramos Alup? ¿Qué debo hacer? ¿Aceptar que desangren a Venezuela por las fronteras hacia Colombia, los contrabandistas y los paramilitares y quedarme callado y no hacer nada? Esa es la recomendación de la MUT. ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? ¿Liberar a los que descuartizaron a una mujer venezolana y trabajaban y fueron entrenados para partidos políticos de la oposición venezolana por el paramilitarismo colombiano? En Colombia. ¿Qué debemos hacer, pues? Nosotros estamos claros que debemos hacer, muy claros. Y lo voy a seguir haciendo. Señor Ramos Alup, señor Marino Alvarado, que es decir lo mismo. Es decir lo mismo. ADE, Provea y la MUT. Es decir lo mismo. Y Uribe. Y Uribe. Mira, es lo mismo aquí. Tengo aquí varias declaraciones de Bogotá. Ya en la mañana decían, uno no sabe si está hablando Maduro o Donald Trump. Ya lo decían de Bogotá. Un señor de un programa, Hora 20, el analista y director del Instituto de Pensamiento Liberal, un hombre de la oligarquía, llamado Héctor Rivero, no lo conozco, solamente me dieron ese dato. Ya me decía tempranito en la mañana, ya ellos se habían puesto de acuerdo. Y la maquinaria de guerra psicológica de los medios de comunicación oligárquicos de Colombia, de Bogotá, ya habían arrancado su maquinaria contra Maduro. con la verdad ni ofendo ni temo, dijo José Gervasio Artiga, gran libertador del sur. Porque estar contra los delitos, los delincuentes, los criminales, que cometieron sus primeros crímenes es contra Colombia. No es estar contra Colombia. Colombia va mucho más allá. Colombia es un pueblo noble, que trabaja, que lucha, que enfrenta dificultades. Colombia es un pueblo noble, y los colombianos que viven con nosotros aquí, en convivencia, y que la revolución bolivariana por primera vez le extendió sus manos, colombianos y colombianas como hermanos aquí. Ahora, combatir a los paramilitares es causa común de colombianos y venezolanos. Combatir a los contrabandistas, a los bachaqueros, a los descuartizadores es causa común del pueblo de Colombia y del pueblo de Venezuela. Y así lo convoco. Convoco el espíritu bolivariano, de colombianos y venezolanos, para combatir a los criminales, a los asesinos, a la economía criminal que saquea a Venezuela y que saquea a Colombia. Los convoco en el espíritu de Bolívar. Ahora, yo también he puesto el dedo en un tema clave y lo vuelvo a poner. Compañeros y compañeras, compatriotas, un tema clave. El tema de la migración. Hoy ha habido una reunión entre la canciller de Colombia, María Ángela Ruiz, perdón, Olguín, pido disculpas, María Ángela Olguín, canciller de Colombia, y la canciller venezolana Delsi Rodríguez. La reunión en Costa Rica, en San José, porque hay una reunión entre América Latina y Asia, el FOCALAE, y coincidieron y hablaron, e hicieron varios anuncios allí. Muy positiva la reunión con el gobierno de Colombia, porque nosotros tenemos una relación de diálogo permanente y con las diferencias y la diversidad de lo que es el gobierno de Colombia y el gobierno bolivariano de Venezuela, mantenemos relaciones de coexistencia, de convivencia, de diálogo. Nosotros somos colaboradores, nunca lo digo. Ustedes nunca me han visto a mí decir nada de todo lo que hemos hecho por el proceso de paz en Colombia y estamos haciendo, ni lo diré. Eso quedará para la historia futura. Pero todos los días yo dedico parte de mi agenda a trabajar por la paz en Colombia, que lo sepan los colombianos. y tengo de los mejores cuadros diplomáticos de Venezuela dedicados tiempo completo, todo su tiempo a ayudar a la paz en Colombia. Ayudar en todos los sentidos, todos los días, por el amor que tenemos por Colombia, el amor desde Bolívar, desde aquí, del corazón bolivariano, que nos enseñó el comandante Chávez. Comandante Chávez acabó con el anticolombianismo que sembró a D. Copé y la oligarquía en este país por décadas, por siglos. Lo acabó y construyó una gran conciencia bolivariana de Colombia la grande y de amor al espíritu que nos debe mandar, que nos debe unir. Así que esta reunión de las dos cancilleres permitió ir definiendo la agenda ir definiendo la agenda de temas. Un tema es la migración. Lo tengo que decir y soy anticolombiano porque digo esta verdad. Un país como Venezuela que es del tercer mundo que está luchando contra la pobreza, la miseria, que está avanzando en su modelo económico, social. ¿Cómo se puede quedar callado ante el ingreso de otra región del continente y de un país vecino de 150 mil migrantes que vienen acá legalmente? ¿Vienen? ¿Y qué hemos hecho? Bueno, recibirlo. En nueve años han ingresado más de 800 mil colombianos y colombianas. Tengo que decirlo, me callo, me quedo callado en la boca. Ramos Alup. Solamente en este año, en siete meses, han ingresado 121 mil colombianos y colombianas. ¿Vienen huyendo de qué? Tengo que decirlo, que nadie se molesta en Colombia ni en Bogotá. Huyendo de la guerra, huyendo de la pobreza, de la miseria, de la desesperanza. Es un problema grave. Europa, toda Europa con su potencia económica le han llegado el año pasado unos 160 mil africanos y están pegando el grito al cielo. Europa entera y un país como Venezuela, modesto, pequeño, tiene que regularizar esto. El gobierno de Colombia lo tiene que entender. Yo creo que lo entiende. La sociedad colombiana la tiene que entender. Y Venezuela me tiene que apoyar en esta lucha, Ramos Alup. Aunque tú te quedes solo, como siempre, te quedarás solo y derrotado, Ramos Alup. Y esto no es xenofobia, esto no es anticolombianismo, es, más bien, es a favor del pueblo de Colombia. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo preciso. Allí mismo en la frontera, en San Antonio, allí, se ha levantado en los últimos meses un barrio con más de 3 mil personas. Cuando llegó las autoridades públicas porque dijeron que allí se escondía uno de los atacantes asesinos, paramilitar de nuestro teniente, consiguieron más de 3 mil personas. Y ustedes saben que el 100% de las personas que viven ahí vienen de Colombia y se han establecido allí que hace un gobierno responsable de cualquier país del mundo. Esas personas vienen a buscar trabajo, educación, salud, alimentación, servicios públicos. ¿Verdad? Hay que hablarlo con el gobierno de Colombia. Están todas en situación de ilegalidad. Y yo tengo que decirlo, pues somos chavistas y los chavistas vamos con la verdad. A veces soltamos verdades durísimas así en una mesa, pero así es la vida. Nosotros no vamos a andar con la hipocresía de estar callándonos cosas, de estar disimulando como hacía la diplomacia de Ica y Copellana de Ramos Aluc. Nosotros no andamos con hipocresías de diplomacia barata ni chimba. Nosotros vamos con la verdad en la mesa. ¡Pum! Ponemos el tema sobre la mesa. Hay un problema grave, ¿vale? Y a la luz de los acuerdos internacionales, a la luz de un espíritu profundamente bolivariano y humanista, hay que resolverlo, pero yo tengo que defender a Venezuela. Y estoy seguro, aunque no lo he hablado con él en esta etapa, que el presidente Santos y las autoridades públicas de Colombia tienen que entender esto. Entonces, que a Venezuela vengan 200 mil más este año y 200 mil más el próximo año con un petróleo a 30, cuando tenemos grandes metas y deudas en vivienda, en salud, en educación todavía. ¿Qué hace un país? Díganme ustedes. Yo sé que tiene que hacer un país, pero yo les hago la misma pregunta que me hago yo. para que la respondamos nacionalmente. Llamo a la conciencia profundamente bolivariana del pueblo de Colombia y del pueblo de Venezuela. Y al pueblo de Venezuela le pido todo su respaldo, todo su apoyo a todas estas acciones que voy a seguir tomando. Aquí voy a anunciar un conjunto de acciones más. y voy a avanzar hasta más allá de lo posible. Y vamos a avanzar hasta más allá de lo posible para restablecer una frontera en paz, para restablecer el equilibrio social, económico de la frontera venezolana con Colombia y para regularizar las relaciones de diversos signos que han sido totalmente perturbadas por la presencia de grupos criminales que se han apoderado de la frontera colombo-venezolana. Grupos criminales que controlan toda la economía criminal del contrabando de combustibles, de alimentos, del bachaqueo. Grupos criminales que extorsionan a hombres y mujeres en Colombia y en Venezuela y se amparan en estos lugares del crimen. Grupos criminales que se han dado a la tarea de atacar al pueblo de Venezuela y a nuestras fuerzas militares. Grupos criminales que vienen a entrenar grupos de la derecha venezolana para después penetrar territorio adentro y ir a matar hombres y mujeres de nuestro pueblo. Y la migración masiva que ustedes tendrían que ver. Yo creo que hay que mostrar los videos que los tenemos de cómo se comporta la frontera en un día normal. 40 mil, solamente por aquí entran 40 mil vehículos, 40 mil y se llevan la gasolina en mil formas. Hemos tomado mil medidas pero lo que ha sucedido se rompió el límite de lo permitible y lo permitido en la frontera colombo-venezolana. Se rompió el límite. Ahí tenemos una toma y vemos al general Reverol en blanco y negro, lo vemos. Entonces, yo sabía que esto iba a venir. La campaña desde Bogotá, Miami y Caracas y le mandan como un libreto a ellos para que el partido político MUP, el partido político ADE y el partido político Primero Justicia desde el corazón. Y ahora me tienen terror a mí también este humilde hombre que está aquí que siempre será el mismo humilde trabajador humilde militante de la causa revolucionaria humilde que tiene la tarea de llevar adelante la bandera y el proyecto de Hugo Chávez. Yo viví con Hugo Chávez la experiencia gigantesca cuando fue a Santa Marta y la explosión de amor del pueblo en las calles a pesar de que en las televisoras y radio todos los días que Hugo Chávez 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 me tocó vivir días antes el 7 de agosto del 2010 y yo le dije impresionado por teléfono al comandante Chávez en Bogotá la expresión de amor a este humilde ser humano que no era mí sino era Chávez y había gente mucha gente que les digo 10, 15 mil personas y se desbordó el amor en abrazo yo nunca había vivido eso Maduro sabía mi apellido estaba en vivo aquí en un programa y antes de sacar en vivo lo que yo le estaba diciendo yo le conté comandante me acaba de pasar esto y la gente decía viva Chávez en Bogotá amor amor mutuo de no perdiendo el paramilitarismo no soy anticolombiano lo digo y lo repetiré mil veces y pido a nuestros compañeros hermanos del alto mando político que desarrollemos muy bien esta batalla de ideas de nuestra verdad de la verdad contra la mentira una batalla de ideas porque ya está la campaña que somos anticolombianos no estar contra el paramilitarismo el descuartizamiento el bachaqueo el contrabando la guerra económica el ataque a la moneda venezolana no es ser anticolombiano es ser pro venezolano pro pueblo y pro bolivariano si se puede decir de alguna manera para completar la frase correcto 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 bueno así estamos revisando y dando a conocer ustedes todas estas cosas que ellos hacen todo lo que declaran por aquí hay muchas más cosas sí claro la xenofobia siempre la xenofobia es patrimonio único de la oligarquía venezolana y de la oligarquía bogotana el odio contra venezuela es cultivado por la oligarquía bogotana desde santander hasta uribe y el odio contra el pueblo de colombia fue cultivado por la oligarquía esta rancia venezolana y sus apellidotes los machados los luaga los mendoza ellos y sus instrumentos políticos el populismo y la traición de Páez el populismo y la traición de Juan Vicente Gómez y esas eran esas cuatro décadas nefastas de Adéco Pé y del punto fijismo allí hubo xenofobia odio y persecución contra Colombia contra el pueblo porque iban de rodillas mire iban así de rodillas iban a Bogotá los cancilleres y los presidentes de Venezuela de Adéco Pé de rodillas responsable de no sé cuántas entregas y abdicaciones frente a ellos a la oligarquía ah pero aquí si sometían al pueblo colombiano y lo trataban como esclavo es la verdad pues la verdad y con la verdad nosotros avanzamos y con la verdad sabemos que nuestro pueblo y el pueblo de Colombia cierra filas con la batalla que tenemos que dar contra el paramilitarismo contra la guerra económica contra los bachaqueros y la vamos a dar la estamos dando la estamos dando hace unos días se cumplió un año de la comisión presidencial contra el contrabando si yo digo aquí la cantidad de millones de toneladas recuperadas en productos de primera necesidad del pueblo quizás yo digo una cifra y alguien diga ¿y qué es eso? ¿qué les digo? 100 millones de toneladas ¿qué es eso para uno? yo les puedo decir que en un año de trabajo y lucha en momentos altos y buenos en momentos bajos y malos de la comisión nacional contra el contrabando dirigida por el almirante Bilisario y con el apoyo completo de la fuerza armada nosotros hemos recuperado productos para dos meses de abastecimiento en productos fundamentales de la vida de los venezolanos hemos recuperado para dos meses productos si sumas todos los productos y la distribución dos meses que no se salieron por el contrabando del bachaqueo y la guerra económica ahora eso es una frontera gigantesca ¿cuánto se salió? la guerra que nos están haciendo con los billetes es una guerra orquestada que ya se le hicieron a la a la Rusia soviética contra Lenin que se le hicieron a la Chile de Allende pero con nosotros no podrán y menos ahora que tenemos todo el sistema digitalizado ¿cómo se llama? del dinero de la banca electrónica del dinero electrónico del dinero electrónico ya no es lo mismo pero hace daño ¿sabe nuestro pueblo que me está escuchando que hace daño? se llevan los billetes de baja denominación perdón de alta denominación por montones ¿y quién lo ha planificado? ¿ah? y porque yo combato a estos bandidos ¿soy anticolombiano? Ramos Alup responde Ramos Alup ¿de dónde estás? ¿en qué cueva estás metido a esta hora? responde Ramos Alup si tienes moral responde Ramos Alup porque lo que has dicho es absolutamente una expresión detestable porque lo diga un venezolano que ataque a su presidente porque soy tu presidente Ramos Alup porque defiendo al Táchira porque defiendo al pueblo y porque estoy elevando a un nivel muy muy superior todo el combate contra el paramilitarismo porque llegó más allá de un límite Ramos Alup llegó más allá del límite afortunadamente los dos tenientes jóvenes muchachos uno de 23 años y otro de 28 están saliendo de su gravedad pido que oremos entre todos a nuestro Dios creador que oremos a nuestro santo del pueblo José Gregorio Hernández porque hay un restablecimiento pleno de la salud y de la vida de nuestros dos queridos tenientes jóvenes militares de la patria bueno eso fue como como es que llaman eso la chispa que arrancó esta nueva etapa el detonante de esta nueva etapa que se vengan unos paramilitares a plena luz del día en San Antonio en el Táchira y ataquen a la fuerza armada nacional bolivariana los mandaron los mandaron no digo más porque la investigación va bien avanzada los mandaron en la desesperación por el crimen que se ha revelado y todos los relacionamientos que tienen para ver si tapaban con esos crímenes el escandalazo del paramilitarismo descuartizador que ha salido a partir del crimen de esta señora venezolana los mandaron los emboscaron en plena luz del día y yo en esa noche lo pensé bien y tomé la decisión vamos a fondo con todo en el plan que veníamos ya preparando ¿verdad? acaban de borrar el mensaje en la cuenta de Álvaro Uribe Vélez me están informando se borró el tuit publicado en la cuenta de Álvaro Uribe Vélez sobre el presidente Nicolás Maduro luego el presidente Nicolás Maduro mostrar el mensaje enviado de la cuenta de Álvaro Uribe Vélez el mismo fue borrado me están informando aquí se mojó le cayó agua Uribe yo estoy listo para el combate por la verdad donde tú quieras como tú quieras y estoy seguro lo que es el destino de un combate de ese tipo la verdad de Venezuela va a triunfar la verdad de la patria de Bolívar que es decir la patria de todos nosotros colombianos venezolanos bueno yo quiero tenemos ya contacto allí está en el Táchira si pudieran ponérmelo no me he cortado el cabello pido disculpas al pueblo no me he dado tiempo les digo de verdad que no me he dado tiempo me voy a cortar el cabello ahora al salir de la reunión que tenemos como alto mando político ahí tenemos al gobernador compañero valiente decidido de la juventud militar venezolana José Gregorio Vielma Mora hermano gobernador del Táchira menos mal que el Táchira tiene un gobernador patriota que le duele Venezuela imagínense ustedes un gobernador que fuera de esta derecha paramilitar allí quiero saludar quiero saludar a todos los jefes militares que están presentes al jefe de la red mayor general Velasco Lugo si pudieran abrir la toma por favor creo que allí debe estar el mayor general Néstor Reverol comandante general de la guardia nacional bolivariana veo por allá el general Rivero ahí está el almirante Ceballos jefe del estado mayor de la comandancia estratégica operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana el general en jefe Padrino López está cumpliendo una agenda de visita oficial a nuestra hermana Cuba conjunto de trabajo que está haciendo allá la revisión de todo el plan de cooperación Cuba-Venezuela en el marco del ALBA y bueno teniéndolos aquí allí mismo en todo el puente de San Antonio del Táxila ellos están allí en caliente en la unión cívico-militar junto al pueblo junto al pueblo he estado en conversaciones toda la noche la madrugada la mañana la tarde con el gobernador Vilma Mora con todos los jefes militares con todos los compañeros del alto mando político y tenemos un plan que vamos a ir desplegando en esta nueva fase día por día día por día esperando la reunión especial con el gobierno de Colombia esperando yo he dicho el 14 de septiembre es muy allá se lo dije a la canciller Delcy Rodríguez eso tiene que ser pronto el lunes el martes que viene porque ya en las condiciones que está esa frontera nosotros no podemos perder un día y yo llamo a todo el pueblo a los vecinos a la mujer ama de casa al estudiante al trabajador al comerciante de San Antonio de Ureña de Capacho de Rubio de toda esta región al militar al policía al maestro a la maestra al campesino al hombre a la mujer de nuestra amada región fronteriza del Táchira los llamo a la conciencia queridos hermanos queridas hermanas cese ya esa economía criminal que va a destruir la sociedad entera la familia entera pongamos un parado ya por nuestros hijos por los niños por el futuro todo lo que vamos a hacer todo es por el futuro de esos niños por su derecho a tener una sociedad y una familia donde vivir decente y dignamente a la cual dedicar su vida esa es nuestra pasión nuestro amor y cuando yo recibo todos los reportes que he recibido y que seguramente el gobernador bien mamor y nuestros jefes militares van a compartir con ustedes ustedes se darán se darán cuenta el dolor que siente uno en el alma de como ha clavado sus garras el paramilitarismo colombiano la economía criminal los narcotraficantes en tierra venezolana y como están descuartizando la moral y la unión familiar de un pueblo noble como el pueblo de San Antonio del Táchira de Ureña de Rubio de Capacho es lo más grande que tenemos que reconstruir su moral es un pueblo noble porque es un pueblo trabajador y que ha estado y estará toda la vida junto al pueblo noble de la villa del Rosario de Cúcuta y del norte de Santander que queremos una frontera sana trabajadora productiva decente en paz no es mucho aspirar o es que la familia que está del lado de Cúcuta o la familia que está del lado de San Antonio del Táchira no quiere paz para sus hijos no quiere educación no quiere vida no quiere una familia decente o no o renunciaron a eso hermanos y hermanas de la frontera es el planteamiento central que le ha hecho la canciller Delsi Rodríguez a la canciller y que yo le daré y le haré al presidente Santos cuando conversemos este tema aspiro a conversarlo face to face muy pronto presidente Santos después de que trabajen las comisiones de las cancillerías y de los ministerios sentarnos a hablar este tema presidente con respeto con respeto por nuestra historia y por el futuro de nuestro pueblo no podemos dejar a la posteridad regiones fronterizas signadas por el crimen el paramilitarismo el descuartizamiento de gente donde el que puede más es el que tiene los grupos armados que no sean regiones productivas que tengan un comercio sano donde haya intercambio cultural humano profundo refundemos en Bolívar la unión de una frontera sana productiva decente refundémoslo en el espíritu de Bolívar así lo creo más una región llena de historia la campaña admirable la empezó el libertador desde allí ya había liberado por primera vez la nueva Granada 1813 la campaña admirable después recorrió todas sus regiones y cuántas veces fue a la villa Rosario y a Cúcuta a convocar a congreso para empezar nuevas campañas hacia Nueva Granada hacia Venezuela refundemos en el espíritu de unión de respeto de solidaridad la región fronteriza y estirpemos el tumor y la peste maligna de la economía criminal del paramilitarismo así lo creo así lo siento y lo que me corresponde a mí de manera soberana en territorio venezolano lo que nos corresponde a nosotros compañeros ministros asamblea nacional compañeros procurador general lo que nos corresponde a nosotros hagámoslo en medio de todas las tareas que tenemos a nivel nacional que no son pocas no son pocas las tareas que tenemos para construir el país pero una tarea fundamental es liberar la frontera de Venezuela porque eso está afectando toda la vida social económica del país lo está afectando inmensamente por eso señor gobernador quiero anunciar señores jefes militares hombres y mujeres de nuestra patria ciudadanos y ciudadanas de la frontera que desemboca en toda esa gran región de San Antonio del Táchira de Ureña quiero anunciar que como parte de las medidas para restablecer el orden la paz la tranquilidad la justicia y una frontera verdaderamente humana he decidido activar un estado de excepción constitucional declarar el estado de excepción constitucional en los municipios fronterizos Bolívar Ureña Junín Capacho Libertad y Capacho Independencia voy a disponer a firmar el decreto presidencial que activa este decreto constitucional de estado de excepción para esta región fronteriza este estado de excepción va a ser explicado ahora ampliamente por nuestros voceros oficiales y faculta ampliamente a las autoridades civiles militares y policiales para restablecer con la constitución el orden la paz la convivencia de la región venezolana fronteriza con Colombia que desemboca en el municipio Bolívar en el municipio Ureña en San Antonio del Táchira y en Ureña y también en los municipios aledaños que están en las montañas que están en todas esas zonas cercanas a estos dos municipios municipios Junín el municipio Capacho Libertad en el municipio Capacho Independencia que bueno son toda una área geográfica que estoy decretando el estado de excepción por primera vez se decreta el estado de excepción desde la constitución aprobada por el pueblo en 1999 para su aplicación regional este decreto es muy claro plícito se va a aplicar de acuerdo a la norma constitucional y a la norma legal de la ley orgánica sobre estados de excepción y vamos a un proceso profundo de reorganización de la vida económica comercial financiera cultural comunicacional poblacional de la vida pública organizativa de la seguridad ciudadana de la seguridad nacional un restablecimiento y una reorganización completa y a fondo que sólo podrá hacerse con el protagonismo del pueblo de las comunidades de las familias de usted señora madre de familia abuela tía hija de usted querido compañero padre abuelo hijo jefe de familia de usted querido estudiante de ustedes queridos estudiantes todos si no es con ustedes es imposible todo con el pueblo todo con la constitución todo por la patria es la consigna todo con nuestro pueblo todo con la constitución todo por nuestra tierra venezolana todo por la patria de Bolívar estado de excepción y nombro como de acuerdo a las facultades constitucionales como jefe de estado de conformidad al artículo 16 de la ley orgánica de estado de excepción nombro al gobernador Viel Mamora como jefe de toda esta zona especial fronteriza para su restablecimiento integral ya será publicado en gaceta y entra en vigencia de manera inmediata estoy entregando como mandata a la constitución este estado de excepción de manera inmediata al presidente de la asamblea nacional y de oficio sale inmediatamente para el tribunal supremo de justicia a la presidenta doctora magistrada Gladys Gutiérrez como mandata la constitución la constitución y la ley me da la potestad para decretar este estado de excepción por 60 días prorrogable por 60 días aspiro que en estos 120 días nosotros vayamos a fondo a restablecer la paz la convivencia el derecho al trabajo y vayamos a extirpar así lo digo estirpar profundamente estos tumores malignos que el paramilitarismo colombiano las bandas criminales de Colombia han sido traídas para metérselos al cuerpo al cuerpo noble de la república de nuestra república bolivariana de Venezuela así se lo entrego compañero presidente de la asamblea nacional para sus fines consiguientes el debate que debe dar la asamblea nacional sobre todo este tema y pido todo el apoyo de la asamblea nacional pido todo el apoyo de nuestro pueblo a nuestra fuerza armada nacional bolivariana tenemos que hacerlo o lo hacemos nosotros o no lo hace nadie juventud de la patria vamos a hacerlo tengo fe absoluta que lo vamos a hacer y tengo fe que la reunión de las cancilleres y tengo fe que la reunión de los gobiernos de Colombia y Venezuela va a permitir encaminar compañero Diosdado Cabello en un nuevo nivel un plan para hacer restablecer esta región como una zona productiva de trabajo de intercambio de apoyo de apoyo de apoyo mutuo de solidaridad es una gran región bolivariana y lo voy a decir y debemos decirlo con orgullo un millón de veces viendo al cielo es una gran región bolivariana porque fue liberada por Simón Bolívar toda esta gran región y su espíritu su ejemplo su maravilloso paso todavía y su huella está fresca ahí por aquí pasó Bolívar dijo el comandante Chávez por ahí está Bolívar todavía entre los pueblos entre los humildes entre los que sueñan del lado de allá y del lado de acá que al final es un solo lado el lado de Bolívar en nombre de Bolívar este estado de excepción lo decreto obligado por la circunstancia de este ataque masivo contra la República Bolivariana de Venezuela del crimen transnacional del narcotráfico de los paramilitares de las bandas criminales hirieron a dos jóvenes nuestros fue en desencadenante y ahora vamos con todo y vamos a fondo y a estos criminales los vamos a capturar ustedes verán y a todos estos criminales los vamos a sacar de sus guaridas y tenemos que restablecer la paz de esa región y digo gobernador Ríos Mamora restableciendo la paz y la tranquilidad de esa región restablecemos en buena medida la paz y la tranquilidad del Táchira y con las OLP a nivel nacional avanzaremos en establecer un nuevo sistema de paz de seguridad de tranquilidad pido todo el apoyo del país y me atrevo inclusive compañeros a pedir el apoyo del pueblo de Colombia a pedir el apoyo activo del pueblo de Colombia de la frontera me atrevo inclusive a eso voy a darle el pase desde San Antonio del Táchira al gobernador bien Mamora para que podamos compartir gobernador compañeros jefes militares bueno toda la acción que ustedes han desarrollado el día de hoy y su disposición de trabajo y sus opiniones sobre este estado de excepción constitucional que he decretado obligado por las circunstancias graves de la frontera venezolana con Colombia adelante señor presidente Nicolás Maduro presidente constitucional de la República de Venezuela estamos aquí desde la frontera del Táchira como usted muy bien lo dijo donde el libertador Simón Bolívar traspasó esta frontera el primero de marzo de 1813 después que ganó la batalla de Cúcuta para iniciar la gran campaña admirable y pasó por acá por San Antonio del Táchira villa heroica le dio ese nombre por el recibimiento la recepción de los venezolanos y usted me acaba de honrar señor presidente con darme la gran responsabilidad patriótica de defender junto a la fuerza armada nacional bolivariana junto a los cuerpos policiales junto al noble pueblo del Táchira y seguro del pueblo de Colombia para poder defender las garantías sociales las garantías económicas traer la paz a este territorio usted me aconsejaba hoy que la OLP del Táchira es una OLP especial para consultanciarnos con el pueblo para resolver el tema económico para el rescate territorial y el mantenimiento de la independencia y la soberanía cuente usted con ello señor presidente mi lealtad absoluta mi respeto y acataré como cualquier soldado que estamos a sus órdenes cumplir con nuestros deberes y nuestros derechos fortalecer la salud de la república desde la frontera fortalecer sobre todo los lazos de amistad entre Colombia y Venezuela pero como usted lo ha dicho con respeto sin abuso hemos sido muy tolerantes y lo seguiremos siendo pero pedimos respeto al territorio de Venezuela pedimos que se fortalezca el amor de esta patria revolucionaria y haremos todo lo que haya que hacer siempre en paz para seguir los pasos pacificadores del comandante supremo Hugo Chávez y cumplir su instrucción como usted siempre me lo dice con respeto con obediencia con amor al pueblo y hacer ese vínculo importante fuerza hermana nacional bolivariana policía pueblo unido pueblo organizado y usted ha dicho algo muy importante señor presidente este ataque vil despiadado canallesco cobarde a una comisión militar que estaba buscando dentro de esta guerra económica contrabandista fueron atacados por la espalda gracias a Dios que el teniente Daniel Veloz está en franca recuperación después de dos operaciones que aguantó porque está entrenado para ello el teniente Aleixi Rodríguez Arias también está en franca recuperación se debatieron y se debaten todavía entre la vida y la muerte el cabo primero Miguel Ángel Núñez Martínez está todavía con una bala en el cuello y el civil que acompañaba la comisión está también bien atendido en el hospital militar pero también su vida corre peligro hago esta acotación porque usted dice ¿y dónde está la oposición que no defiende a los venezolanos? ¿dónde está la oposición terrible esta oposición de derecha violenta siempre de facto que ataca de nigra y nunca respeta a la fuerza hermana suave bolivariana a las fuerzas policiales ni respeta a las autoridades que estamos aquí con pie de plomo rodilla en tierra siempre defendiendo esta frontera y cuente con nuestro apoyo además que tengo siempre la asesoría el consejo el respaldo de todo el alto mando militar su orientación permanente para cumplir al pie de la delta este mandato constitucional que usted ha entregado en mis manos y que no lo defraudaré como soldado de Bolívar del Chávez y también como soldado del comandante jefe Nicolás Maduro Moros bueno estamos aquí conversando con el presidente de la asamblea nacional compañero Diosdado Cabello precisamente todo el esfuerzo que ustedes han hecho yo quisiera el compañero diputado presidente de la asamblea Diosdado Cabello Rondón también emita sus consideraciones y la opinión que estábamos intercambiando sobre cómo nos obligaron históricamente a dar todos estos pasos y activar todos estos instrumentos siempre al amparo al abrigo y a la protección de nuestra amada constitución bolivariana hecha por nuestro pueblo sabia constitución humanista constitución por eso quiero que el compañero Diosdado Cabello nos dé sus apreciaciones orientaciones y opiniones adelante compañero gracias compañero presidente hermano presidente en principio puede usted contar con todo el apoyo de los diputados y las diputadas revolucionarias y digo las diputadas y los diputados revolucionarios y revolucionarias porque son patriotas y no están para nada tomando o pensando que estas decisiones que usted está tomando tienen algo que ver con un tema electoral es la defensa de la patria es la defensa de la paz y hemos escuchado a los principales voceros de la derecha venezolana algunos de ellos diputados algunos de ellos legisladores expresar bueno opiniones que son las opiniones creadas desde el lado de Colombia presidente no se olvide de España y también esta España pues es una triangulación que es España fíjese que ya salió el señor Felipillo salió mandando una carta a Venezuela si me envió una carta a Venezuela enviándole una carta a usted en clara en clara demostración que ese triángulo sigue funcionando para ellos generan una opinión y esa la transforma en otra más adelante y más adelante y queda confirmado y queda la verdad de los grandes medios de comunicación porque es parte de la gran campaña desde aquí nosotros de la asamblea nacional queremos enviarle un saludo a nuestro hermano el gobernador Vielma Mora a los jefes militares a los familiares de los compañeros heridos y además creo que el pueblo de Venezuela tiene que prepararse porque esa campaña darle a usted este estado de sección que va los primeros 60 días bueno preparémonos por una guerra prolongada esto no va a ser unos ataques de un día mañana vendrán los intereses de la burguesía y la oligarquía colombiana conjuntamente con los intereses de la burguesía y la oligarquía venezolana bueno a tratar de llevar al extremo estos ataques sorprende ya uno escucha mire presidente es tan vulgar la actitud de esta derecha de un señor apellido Guanez de esta manera escuche esto a los tenientes es un acto de sicariato por un general que controla el contrabando ese señor aspira a ser diputado por el Zulia pero fíjense como ellos ellos tratan de engranar todo todo para atacar a nuestra fuerza armada son mercenarios de la política son unos mercenarios en verdad son unos miserables no toman en cuenta ni los familiares ni una institución y por eso es que la fuerza armada más nunca más nunca y cuando un soldado del más del nivel más bajo en el escarafón militar dice que es profundamente chavista es para toda la vida más nunca ellos podrán controlar esa fuerza armada esa fuerza armada está junto con nuestro pueblo y esos ataques contra usted presidente bueno contrastan porque usted hasta hace poco era colombiano así es colombiano colombiano ahora es anticolombiano pónganse de acuerdo una vez pónganse de acuerdo una vez esos ataques y tiene que ver entonces uno comienza a comprobar se le cayó la primera que es colombiano ahora es montaron la otra que es anticolombiano y después que viene que viene después vendrán los ataques físicos que es la preocupación no por uno a estas alturas no por uno a estas alturas sino por un pueblo lo que significaría que pasen de estas acciones de los medios de comunicación como no tienen ningún resultado sobre la conciencia de nuestro pueblo a los ataques físicos contra alguno de nosotros inclusive alguno de ellos nosotros nuestra solidaridad de la asamblea a usted con las decisiones que ha tomado y nuestra profunda solidaridad y apoyo a la fuerza armada nacional bolivariana a nuestros soldados y nuestras soldadas a los familiares a la gran familia militar porque son bueno los que están allí dando la cara dando la cara en toda la frontera y cuando estos muchachos los atacan nos están atacando a todos los venezolanos así debemos sentirnos así es gracias compañero diputado quisiera que el compañero Jorge Rodríguez adelante miércoles pero lo reitero ante el país nuevamente que sería del Zulia si no tuviera a Bielma Mora de gobernar del Tachira si no tuviese a José Gregorio Bielma Mora como gobernador un trabajador incansable yo conozco a Bielma desde nuestra academia militar mire no ha cambiado absolutamente nada es el mismo Bielma Mora hiperquinético trabajador incansable responsable leal valiente no le teme a ningún reto y ahí está enfrentando la violencia y ese pueblo del Tachira más temprano que tarde presidente se va a dar cuenta del valor que tiene Bielma Mora para toda la población del estado de Tachira así es gobernador gobernador camarada y trabajador Bielma Mora yo quisiera el compañero Jorge Rodríguez pero que allá en el Tachira el almirante Ceballos jefe del estado mayor en primer lugar nos haga un resumen de lo que se ha activado hoy algunas cosas de las que se puedan balancear para que nuestro pueblo esté bien informado en primer lugar debe estar muy bien informada la comunidad y la familia de los municipios fronterizos Bolívar Ureña Junín Capacho Libertad Capacho Independencia todo el pueblo de la frontera del Tachira y tener informado muy bien a nuestro pueblo como lo han hecho ustedes y luego también quisiera una opinión y la información del comandante general de la Guardia Nacional Néstor Reverol ya vamos a darle la palabra al compañero Jorge Rodríguez miembro del alto mando político y vamos directamente luego al Tachira Jorge Rodríguez por favor muchas gracias presidente en primer lugar saludar todas las medidas que usted como jefe de estado está tomando para proteger la patria venezolana para proteger a los habitantes del estado Tachira y para proteger la paz de la república venezolana es realmente pasmoso que algunos representantes de la derecha venezolana desesperados como están ni siquiera se pueden poner de acuerdo para instalar campañas ellos instalaron en la campaña electoral asesorado por JJ Rendón en la campaña electoral presidencial como si fuera un insulto que usted era colombiano porque para la derecha venezolana para las oligarquías venezolanas la palabra colombiano se convirtió en un insulto un insulto además el nombre de la hermana república de Colombia lo propuso Francisco de Miranda y es el libertador Simón Bolívar en la carta de Jamaica quien propone por cierto vamos a cumplir 200 años de la carta de Jamaica es en la carta de Jamaica donde Bolívar incorpora que la unión de las naciones sudamericanas debían llevar el nombre que propusiera Francisco de Miranda Colombia y después lo hace realidad con la espada libertadora y con los ejércitos libertadores que salieron de esta tierra venezolana para las oligarquías de la derecha para los militantes de acción democrática que estuvieron en el gobierno de la cuarta república los militantes de COPEI y sus hijos la palabra colombiano siempre significó un insulto ahora instalan una campaña acerca de la xenofobia que no les cree absolutamente nadie porque lo que en el fondo está presidente es que si algo tienen derecho los habitantes de la hermana república de Colombia un derecho elemental que tenemos todos los habitantes del planeta tierra es el derecho a la nacionalidad el derecho al terruño el derecho a vivir en la tierra en la que nacimos y resulta que millones de colombianos han sido expulsados les ha sido negado ese derecho el derecho a vivir en su patria y han sido desplazados por las oligarquías es el gran negocio de las oligarquías colombianas quitarles las tierras quitarles el derecho a vivir allí y bueno nosotros hemos recibido y siempre hemos sido y sobre todo por el ejemplo y delegado de nuestro comandante Chávez hemos sido solidarios con Colombia y hemos sido solidarios con los hermanos y las hermanas colombianas que han venido aquí a Venezuela pero lo que está en el fondo es la agresión a la que ha sido sometida la población de Colombia por parte de las oligarquías en forma de guerra en forma de hambre en forma de no atender las necesidades de la sociedad colombiana y de allí se ha dado esa migración y ese desplazamiento no solamente saludamos presidente sino que acompañamos todas estas medidas también llamamos a nuestros partidos de la revolución al partido socialista unido de Venezuela a los partidos aliados a las VCH a la CLP al gran polo patriótico a los movimientos sociales a que lo acompañen en este esfuerzo por mantener la paz de la república presidente bueno muchas gracias a todo ese respaldo estaba viendo las redes sociales y se encendieron las redes sociales de apoyo gracias inmediatamente a todos viernes en la noche viernes en la noche mucha gente está rumbeando pero parece que están en la rumba y están dateados los están llamando ¿verdad? ¿tú vas de aquí para dónde? ¿eh? para la casa dice aquí camarógrafo camaradas trabajadores bueno y además estamos en época de vacaciones mucha gente de vacaciones también con su familia regresando de la montaña del parque del plan vacacional los niños y niñas un saludo a todos los niños niñas jóvenes de la patria que están en los planes vacacionales y que están bueno disfrutando sus vacaciones en felicidad mucha gente activada quiero decir que este estado de excepción bueno está pensado muy bien desde el punto de vista constitucional doctrinario político para que toda nuestra acción vaya a profundidad jefes políticos gobernadores alcaldes jefes militares y el poder popular sin poder popular somos república aérea seríamos una revolución aérea sin poder del pueblo el poder del pueblo lo puede todo 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 convoquemos al pueblo confiemos en el pueblo orientemos al pueblo porque parte de nuestro pueblo amado pueblo ahí en esas regiones fronterizas a veces son obligados por la circunstancia por la violencia bueno a enredarse en actividades que no deben ser bueno yo quisiera entonces el comentario del almirante ceballos jefe de estado mayor de la comandancia estratégica operacional de la fuerza armada nacional bolivariana y de manera inmediata después también el comentario de nuestro comandante general de la guardia nacional bolivariana Néstor Reverol Torre adelante Chávez vive independencia y patria socialista mi comandante en jefe muy buenas noches desde acá desde el estado Táchira la fuerza armada bolivariana se ha mantenido operando de manera desprendida y bajo su principio de obediencia subordinación y disciplina a 38 horas de iniciar este reimpulso operacional hemos obtenido unos resultados importantes en la búsqueda de los paramilitares que cometieron estos hechos terroristas de manera coordinada con los organismos de seguridad del estado y estamos haciendo un seguimiento constante en un accionar muy cercano al CICPC y todos los organismos que acá cumplen sus funciones es decir hay una articulación policial militar y también popular tenemos por nuestro sistema defensivo territorial y nuestro acercamiento con el pueblo venezolano obtenemos una gran cooperación por parte de ese pueblo tenemos resultados además en otros aspectos nosotros inicialmente hicimos un análisis cumpliendo sus instrucciones precisas nos trasladamos el estado mayor conjunto del comando estratégico operacional acá a la región estratégica de defensa integral los andes para prestar apoyo para evaluar para hacer seguimiento las actividades y hacer un continuo trabajo que permitiese fluidez en todas las operaciones que se ejecutan una vez cumplida la primera fase pasamos a la ejecución y en esa ejecución hemos ido evaluando ya y hemos ido aumentando el espectro operacional motivado a que se han encontrado ilícitos diversos esos ilícitos diversos nos permitieron asignar nuevas tareas y los resultados son importantes en solo 38 horas tenemos más de 53 toneladas en alimento incautados que de manera ilegal se encontraban en algunos espacios transitando ni con problemas de guías irregulares para la distribución así mismo material estratégico de construcción hemos también el proceso de exploración cercano a la frontera y en la franja como personas inescrupulosas colocan objetos colocan envases con combustible de manera ilegal escondido así como pañales productos de primera necesidad del pueblo venezolano en gran cantidad todo esto por supuesto con todas las medidas legales se procedió se procedió a incautar y continúa la exploración continúa el trabajo continúa por a lo largo y ancho de toda la frontera el trabajo constante y continuo desprendido obediente y subordinado de la fuerza armada bolivariana que está junto a su pueblo para traer tranquilidad y paz y continuaremos las operaciones porque el comando estratégico operacional es la garantía de la independencia y la soberanía nacional mi comandante jefe y deben continuar en fe reunión cívico militar adelante general reverol buenas noches mi comandante jefe aquí nos encontramos cumpliendo sus instrucciones bajo los lineamientos del comando estratégico operacional tenemos desplegados mil quinientos cincuenta y cuatro guardias nacionales en seis sectores del municipio Simón Bolívar y supervisando todas las operaciones necesarias para el mantenimiento del orden interno y la paz social nosotros estamos además de cumpliendo todas las amenazas del orden interno y la paz social acá en esta jurisdicción extendiéndonos pues al cumplimiento del decreto del estado de excepción establecido en nuestra constitución en el artículo tres tres siete vamos a desplegarnos en esos cinco municipios para garantizar y atender cualquier amenaza del orden interno y la paz social también quiero significarle que estamos haciendo una profunda investigación de todos los órganos de inteligencia conjuntamente con la guardia nacional bolivariana para establecer patrones de investigación de todas las bandas criminales y las bandas organizativas de narcotráfico que operan esta jurisdicción para identificarlo y neutralizarlo y desmantelarlo y así liberar de de tantas amenazas de extorsión y secuestro al pueblo de San Antonio Altachira es por eso pues que nosotros estamos decididos firmemente a combatir el terrorismo el narcotráfico y el paramilitarismo que no son delitos nuestros son delitos que vienen de la República de Colombia y por el efecto globo se transmiten a estas regiones fronterizas y sobre todo a investigar conjuntamente con una comisión especial que vino de Caracas al mando del comisario Douglas Rico del 6CPC la investigación del hecho ocurrido en horas pasadas contra unos oficiales de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana quien atenta con la integridad física de uno de nuestros miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana mi comandante jefe es como si atentara contra uno de nosotros es por eso que vamos por ello y no descansaremos hasta que no buscaremos a los responsables de ese hecho relevante que ha traído conmoción importante a esta región fronteriza es por eso pues que seguiremos atentos atendiendo cualquier amenaza al orden interno y la paz social como garante de la paz y del orden adelante mi comandante jefe muy bien unión cívico militar quisiera escuchar también el balance y las ideas de nuestro mayor general Velasco Lugo el comandante de la región de defensa integral de los Andes tiene todas las operaciones Velasco Lugo ya les va a llegar toda la orientación directa sobre la aplicación de este estado de excepción para proteger a nuestro pueblo y para ir liberando de toda esta peste paramilitar que lamentablemente bueno ha entrado a nuestro país y debemos nosotros sacarla estirparla justicia y liberar y proteger a nuestro pueblo mayor general Velasco Lugo por favor vamos a escuchar todo lo que ha sido la actividad me gustaría saber cómo están nuestros muchachos nuestros muchachos nuestros dos tenientes heridos el soldado también que fue herido y y el ciudadano que andaba con ellos cómo está su salud la atención a su familia adelante buenas noches mi comandante un saludo para usted y todos los valientes camaradas que le acompañan no sólo estamos emprendiendo esta batalla contra las mafias del contrabando que hacen perfecta simbiosis con los grupos terroristas paramilitares que se encuentran en esta frontera binacional Colombia y la república bolivariana de Venezuela esta lucha inició el 12 de agosto de 2014 cuando usted nos señaló a todos los miembros de las fuerzas armadas y a todas las instituciones del gobierno revolucionario a emprender esa lucha sistemática y sistémica en un plan perfecto de choque contra las mafias del contrabando un año y un mes prácticamente de ese inicio de esa lucha contra las mafias del contrabando en esta área del país y en toda la frontera con la república de Colombia hasta este momento en esa lucha ya se han retenido en los estados andinos más de 20 mil toneladas de diferentes productos esto indica la magnitud del problema que se está presentando no sólo para la seguridad y la soberanía alimentaria de nuestro pueblo sino para la seguridad y la defensa de nuestra patria ese es uno de los motivos de por qué no se encuentran en nuestros anequeles los productos es uno de los motivos del por qué no encontramos cauchos en las caucheras para nuestro taxista nuestro transportista aquí lo estamos viendo con certeza cuando estos grupos sin escrúpulos como así lo refería nuestro segundo comandante de comando estratégico operacional porque no tienen ningún tipo de escrúpulos a ellos no les importa nuestro gentilicio a ellos no les interesa nuestro pueblo a ellos sólo les interesan sus intereses mezquinos intereses criminales intereses corporativos que atienden a esas mafias binacionales que se encuentran en este sector de la frontera desde que se inició el cierre de la frontera comenzamos la fase de supervisión ya se están cumpliendo vamos al segundo día del cierre de la frontera en toda en todo el estado Táchira hemos hecho una supervisión al puente internacional La Unión hemos hecho la supervisión al puente internacional Santander en municipio Pedro María Ureña y hemos hecho la supervisión acá en San Antonio del Táchira del puente internacional Simón Bolívar y de todo el recorrido a través de la frontera en los límites que se encuentran indicados por todos los hitos fronterizos hasta este momento se han retenido se ha hecho la detención de tres ciudadanos una y yo ya con antecedentes penales está bajo las autoridades hemos trasladado a la República de Colombia 42 ciudadanos que se encontraran de forma arbitraria y ilegal en nuestro país como lo mencionó el almirante Ceballos hemos retenido más de 56 toneladas de diferentes productos todo esto en el marco de la operación de liberación y protección del pueblo una operación especial ordenada por usted en una primera fase realizando fiscalizaciones en el municipio Pedro María Ureña y el municipio el municipio Bolívar en acá donde nos encontramos en este momento en el día de hoy supervisando estas operaciones pudimos detectar dos instalaciones donde conseguimos más de 4.000 cauchos importados acaparamiento y presunción de contrabando 4.000 cauchos de diferentes marcas que necesitan nuestros taxistas que necesitan nuestro pueblo nuestros transportistas es allí la explicación de por qué no conseguimos cauchos en las tiendas porque personas sin escrúpulos los tienen para acá para trasladarlos a la República de Colombia nuestros compañeros luego de ese hecho se encuentran en franca mejoría uno de ellos ya ha recibido dos operaciones están siendo atendidos por médicos especialistas de los mejores médicos del Táchira uno se encuentra en el Seguro Social en este momento ya ambos recobraron la conciencia y han conversado con sus familiares como lo explicó el gobernador Vierma Mora el soldado recibió un disparo en el sector trasero de la nuca tiene la bala alojada cercano al cráneo luego de un reposo necesario le tendremos que aplicar una operación para extraer esa bala de ese sector del cuerpo el ciudadano que acompañaba a la comisión se encuentra en este momento fuera de peligro y recibió dos disparos en ambas piernas todos se encuentran en franca mejoría han recibido una atención médica especialicísima una atención a todos los familiares que han recibido por parte de todos inclusive por la gobernación del estado Táchira que ha estado a las 24 horas del día pendiente cumpliendo sus instrucciones de todos los detalles que requieren los familiares y estos valientes soldados quienes se encontraban en una función en una tarea buscando un centro de acopio de alimentos informaciones que se hayan recibido al comandante de la 21 brigada estos funcionarios se desplazaban al sitio cuando fueron vilmente atacados con arma de fuego automática desde la espalda y luego trataron de rematarlos en el sitio pero su su oportuna reacción les permitió salir de esa zona seguramente una zona de matanza y posteriormente ser trasladado al hospital militar de San Cristóbal donde se encuentran en franca mejoría vamos a continuar con las operaciones estas operaciones de vibración y protección del pueblo van a continuar hasta donde el pueblo nos los pida usted lo ha indicado estamos siguiendo el mandato de nuestro pueblo estamos siguiendo el mandato de nuestros gentilicios y vamos a continuar fuerza armada nacional bolivariana todas las instituciones valientes del gobierno revolucionario y el pueblo unido para luchar contra estas mafias del contrabando con otras mafias paramilitares terroristas paramilitares que pretenden arrebatarle la paz la tranquilidad y el sosiego que se merece todos nuestros gentilicios adelante mi comandante jefe muchas gracias mayor general cada vez nos sentimos más orgullosos de tener una verdadera fuerza armada nacional con el espíritu de bolívar con los valores del comandante Hugo Chávez fuerza armada nacional que debe tener su fuerza moral su fuerza espiritual su inspiración en la revolución de nuestro comandante Hugo Chávez que forjó los valores de esa juventud que ahora son los almirantes los generales los jefes militares de la patria sentimos orgullosos de ustedes y esa es la orientación precisa la unión del poder popular del poder militar la unión del poder de la república del poder nacional hoy Venezuela puede hoy Venezuela puede y además tenemos el proyecto tenemos la doctrina y queremos hacerlo combatir el terrorismo el paramilitarismo el narcotráfico bueno lamentablemente todo eso viene de la frontera de Colombia es muy lamentable nosotros estamos trabajando por la paz de Venezuela y apoyando a Colombia en la paz también un gran esfuerzo alguna gente reacciona como diría un buen criminólogo ¿verdad? cuando hacen la primera hipótesis de un crimen ¿a quién beneficia el crimen? se pregunta un criminólogo por ejemplo como Taret que es criminólogo o Silvia que fue detective de la PTJ su mareadora de la policía judicial sabe mucho además es abogada y jurista fue procuradora general de la república también Silita ¿a quién beneficia el crimen? ¿por qué se molestan los dirigentes políticos de la derecha venezolana que hagamos esto contra el paramilitarismo el bachaqueo el contrabando el terrorismo y el narcotráfico ¿por qué se molestan? ¿por qué se molestan? Uribe ¿por qué se molesta y se pone como loco? ¿por qué se molesta Felipillo fracasado González en Madrid? vean ustedes quién se molesta vean el rostro y la palabra de Ramos Alup y sabrán mucho sobre estos crímenes estaban apostando y están apostando a la violencia al daño a Venezuela al caos al sufrimiento del pueblo y nosotros estamos apostando toda nuestra vida a la paz a la independencia a la soberanía al derecho a la vida por eso mi llamado es a usted señora a usted compatriota a usted joven a usted hombre de la patria allí cuenten con todo mi apoyo y con todo nuestro apoyo todo nuestro apoyo y los convoco a ustedes al poder de su conciencia para que vayamos liberando cada palmo del territorio de nuestra amada frontera hemos arrancado por la frontera de Ureña de San Antonio y de estos municipios y vamos a extendernos por la patria entera agradezco todo el apoyo en la calle agradezco todo el apoyo en las redes sociales estábamos viendo las redes se encendieron gracias 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 hoy viernes 21 de agosto seguimos avanzando seguimos marchando nos veremos muy pronto mañana tenemos un gran evento con los trabajadores petroleros con el congreso nacional de voceros de los trabajadores petroleros y día por día iremos tomando anunciando decisiones y avanzando y liberando todo el territorio venezolano de la frontera con Colombia y aspiro que muy pronto lo más pronto posible porque además he decidido prolongar más allá de 72 horas el cierre de esta frontera más allá mucho más allá después anunciaremos el alcance de este plan pero esa frontera queda cerrada pues hasta nuevo aviso hasta que regularicemos nuestra vida económica social hasta que capturemos a los asesinos queda cerrada esa frontera ya anunciaremos el término por eso es que yo quisiera como le dije a la canciller Delsi Rodríguez que esa reunión se hiciera lo más pronto posible porque aspiro de verdad desde mi corazón presidente así como le estoy ayudando a la paz en Colombia que usted me ayude y apoya a Venezuela tanto como yo la apoyo a usted para la paz en la frontera buenas noches pues hasta la victoria siempre que viva Venezuela ¡Viva Venezuela!